Si tú sientes por mí lo que siento por ti, déjalo Si tú ves que con él ya no puedes seguir, déjalo Aunque sientas que vas a morir, déjalo Si te falta mi voz y no puedes dormir, déjalo Si al besarlo te ves abrazándote a mí, déjalo Aunque sientas que vas a morir, déjalo Déjalo, aunque te duela el alma, déjalo Estás entre dos aguas, déjalo No puedo compartirte más Déjalo, la vida se te escapa, déjalo Mi amor también se acaba, déjalo No puedes continuar así Si te falta mi voz y no puedes dormir Déjalo, si al besarlo te ves abrazándote a mí, déjalo Aunque sientas que vas a morir, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, aunque te duela el alma, déjalo Estás entre dos aguas, déjalo Déjalo, no puedo compartirte más Déjalo, la vida se te escapa, déjalo Mi amor también se acaba, déjalo Déjalo, no puedes continuar así Déjalo, aunque te duela el alma, déjalo Estás entre dos aguas, déjalo Estás entre dos aguas, déjalo No puedo compartirte más Déjalo, la vida se te escapa, déjalo Mi amor también se acaba, déjalo Déjalo, no puedes continuar así Déjalo, aunque te duela el alma, déjalo Estás entre dos aguas, déjalo No puedo compartirte más